¡Gloria Dios, no dé lucha! ¡Santo! ¡Santo! No me siento yo así Tan lejos de ti No me siento igual Yo no comprendo siempre Yo a mi vida estar En mi vida irán Respuesta por la teoria Tu eres donde la cuenta La pandemia Y yo voy a adorar Y yo voy a adorar Con mi sangre, mi ayuda Hay de libercir el mío Y yo voy a adorar Y yo voy a adorar Porque te siento yo así, en miedo de ti, no me siento igual Como un momento, Señor, ya que viva esta, en verdad, en realidad Restaura te voy Puedo quitar la fe La alegría Tanto es razón mi Dios No me detuve con violencia Yo me adoro Y yo voy a adorar Aunque llegue en la prueba Yo voy a adorar No me detuve con violencia Yo voy a adorar Aunque me diga en mi Yo voy a adorar No me detuve con violencia Yo voy a adorar Aunque llegue en la prueba Yo voy a adorar No me detuve con violencia Y yo voy a irme unido Y yo voy a adorar Y aunque digue en mi Y yo voy a adorar Pero no me detuve con violencia Yo voy a adorar Y yo voy a morar 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 Y yo voy a morar